Actualmente la Junta Directiva que administra el acueducto rural de este lugar está gestionando ante el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el INBU, la donación de una propiedad para la protección de la naciente. El terreno forma parte del INBU Lindavista, que se creó tras el paso del huracán César, donde se vieron beneficiadas unas 70 familias que en su momento quedaron damnificadas. En este lugar quedó una propiedad de 4 hectáreas de montaña, la cual solicitó la asada fuera donada para protección. Sin embargo, el INBU no puede donarla directamente a la asada, pero sí a la municipalidad. Por esa razón pidieron ayuda al Consejo Municipal para que reciban la propiedad y posteriormente la traspasen al acueducto. Dentro de esas 4 hectáreas que el INBU las dejó como reserva forestal, hay una naciente de agua potable, la cual goza la Asociación de Rivas. Es quizá la naciente más grande que tenemos, aproximadamente da 7 litros por segundo en los meses de abril, que son los meses picos para hacer los aforos. Resulta que legalmente el INBU a nosotros no nos puede entregar eso, tiene que ser a la municipalidad. En la asada están preocupados porque una familia ya está invadiendo esa propiedad. La propiedad fue invadida por una familia y resulta que está haciendo cambio de uso de suelo cada rato y ahora el ganado no se está molestando y ahora le están haciendo cambio con sistemas agrícolas como café. Pero eso es una propiedad que está a nombre del INBU, del Estado, no hay un propietario fijo. No hay un propietario fijo y es por eso de que hoy estamos aquí a ver si es posible. En la agrupación saben que los trámites llevan tiempo, pero solo con el apoyo del municipio aseguran que podrán proteger la naciente. Yo sé que los trámites son un poco rincorosos, de que eso tiene que ir a la Asamblea Legislativa, pero ahorita lo que los ha dicho un representante de la Presidenta Ejecutiva del INBU es de que nosotros los rendemos. Ellos les van a dar un arrendamiento para mientras se hace todo este proceso. Mientras todo este proceso de donación se concreta, el INBU está en la disposición de arrendar la propiedad para evitar algún daño a la naciente.